si eres un fan ya de mucho tiempo en halo conocerás esta imagen y si no te pongo en contexto estará una supuesta filtración por allá del 2011 de cómo sería el nuevo juego de bongie halo 4 a menudo asociada a la que creían que sería la nueva consola xbox 720 que durante mucho tiempo fue promovida como algo casi real obviamente ya sabemos que nada de esto fue cierto pero algo que hasta ahora muchos no sabían es que bongie en verdad si se estaba preparando para el desarrollo de halo 4 pero éste nunca vio la luz cuál fue la razón de esto te puedes imaginar cómo habría sido este juego y cuáles habrían sido las diferencias con el halo 4 de 343 ponte cómodo trae la botana y acompáñame a ver este vídeo para el año 2006 bongie estaba finalizando el desarrollo de halo 3 con muchas dudas y problemas ya que después de las dos entregas anteriores no se sentían al 100% para una entrega más de Halo pero debido a la presión de Microsoft y por contrato aún debían después de Halo 3 dos juegos más de Halo Bungie desde el comienzo quiso terminar la saga del jefe maestro en Halo 3 por eso el eslogan de Finish the Fight pero debido al éxito que habían tenido con la franquicia Microsoft sabía que podía haber más y teniendo el contrato aún vigente Bungie tenía que seguir con la producción por lo que también empezaron a idear que tendrían que hacer un Halo 4 obviamente esto también beneficiaba a Bungie ya que aún necesitaban más dinero para lograr independizarse como estudio al mismo tiempo algunos miembros del estudio estaban en pláticas con el productor y director Peter Jackson que estaba tratando de iniciar su propio estudio dedicado al desarrollo de videojuegos por lo que se asociaron con él para desarrollar Halo Chronicles un juego muy diferente a lo que ya conocíamos de Halo pero que en un futuro tampoco vio la luz si quieres saber más de este juego aquí arriba te dejo la etiqueta a un video que ya hice anteriormente sobre lo que pasó con Halo Chronicles Marty O'Donnell el genio detrás de la banda sonora de Halo nombró a este momento los tres baldes ya que estaban terminando Halo 3 más el juego Halo Chronicles de Peter Jackson y Halo 4 tenían que llenar estos tres baldes para poder ser independientes y al fin dedicarse a otro juego aparte de Halo sus propias IPs llega el año 2007 y con este la tercera entrega tan esperada de Halo pero también la separación de Bungie y Microsoft a pesar de esto aún estaba el acuerdo de dos entregas más de la saga dos juegos más de Halo por venir aunque a partir de aquí todo empezó a ir mal todos en el estudio estaban más enfocados en qué rumbo tomaría ahora Bungie y su nueva IP Destiny en el punto medio de esta historia a Peter Jackson se le había encargado la producción de una película de Halo en live action pero después de la separación de Bungie empezaron a ser un poco más pesimistas tanto Microsoft como Bungie por lo que el proyecto de la película fue cancelado debido al alto presupuesto que requería y la mala reputación de las películas de videojuegos y de igual manera su videojuego Halo Chronicles que tendría muchas similitudes con la película fue viéndose cada vez más difícil de elaborar por lo que estas dos ideas fueron desechadas por completo ahora solo tenían que preocuparse de dos juegos más pero el mayor problema de Bungie era que ya no sabía de qué manera continuar la historia del jefe ya que no sabían cómo expandir el universo de Halo llegaron al punto en que otro estudio entró encargado de Halo Wars para pedir información sobre la saga, su universo y de qué forma ellos podían entrar en algún hueco de la historia con su nuevo juego sin alterar o crear incongruencias Bungie no supo cómo contestar en un principio pero más adelante se dieron cuenta de que sería más fácil trabajar con lo que ya tenían y no tendrían que hablar necesariamente de Master Chief sino de alguien más por lo que se decidieron hacer una precuela idea que agradó a Microsoft y que terminó como Halo Bridge pero eso no era todo aún faltaba un juego más ¿Esto podrá ser Halo 4? es lo que se preguntaba Bungie pero durante el desarrollo de Halo Bridge la idea de Halo 4 volvió a ser desechada ya que Microsoft había cambiado los planes ya no querían una continuación de la saga sino una expansión para la campaña de Halo 3 debido al éxito que estaba haciendo el juego y dentro de ese cambio de planes Microsoft ya había comenzado la construcción de un nuevo estudio llamado 343 Industries que sería el próximo encargado de los juegos de Halo mientras tanto con la expansión de Halo 3 Bungie no se setea bien reutilizando el contenido de la campaña y sabían que si lo hacían los medios los acabarían así que trataron de contar otra historia dentro del tiempo entre Halo 2 y Halo 3 como Microsoft quería pero ya estaban cansados del estereotipo clásico del personaje principal perfecto Master Chief siendo un super soldado podía hacer casi todo así que debían centrarse en alguien más simple más humano por lo que decidieron centrar la historia en un grupo de Marines simples y sin alteraciones fue ahí donde nació Halo 3 Recon Halo 3 Recon contaría la historia de un grupo de Marines desplegados durante los eventos de Nuevo Mombasa en Halo 2 esto emocionó a algunos dentro del estudio ya que podrían contar una historia nueva pero en esta ocasión sobre hombres comunes armas diferentes, gameplay y movimiento diferentes era una nueva experiencia completa a pesar de que tenían los derechos sobre el nombre Recon y ya se habían hecho los primeros traders con ese nombre no estaban del todo convencidos de si seguir con este título ya que había confusiones y descontentos con la saga Ghost Recon así que optaron por nombrarlo Halo 3 ODST una vez completados los juegos Bungie ya no tenía compromiso alguno con Microsoft para la elaboración de un nuevo juego incluso empezaron a hacer la transición de todos los datos de Halo a 343 Industries antes del lanzamiento de Halo Reach así que ya estaba dicho que Bungie no tendría nada más que ver con Halo y un futuro Halo 4 como lo dije al principio Bungie quería terminar la historia del jefe en Halo 3 por lo que trataron de no continuar con él como saga principal pero tú que opinas ¿te hubiera gustado Halo 3 como el final de la historia de Master Chief? por lo de esto creo que hubiera sido interesante ver de qué manera hubieran llevado Halo 4 ya que no tenían idea de cómo darle seguimiento a la historia algunos dicen que no habría cambiado mucho de la historia actual de Halo 4 debido a que algunos trabajadores de Bungie migraron hacia 343 algunos de los importantes que hicieron eso son Franco Conor Max Hoberman, Marcus Leto y Dana Young pero ninguno de ellos estuvo involucrado en la narrativa de juegos anteriores y por lo tanto tampoco en Halo 4 así que creo que si hubiera sido algo muy diferente no me malentiendan Halo 4 es uno de mis juegos favoritos la campaña fuera de lo que muchos piensan me gustó bastante y el multijugador fue una locura para mí invertí muchas horas de mi tiempo ahí solamente es que siempre queda esa espina de saber qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes incluso tal vez si desde un principio se hubiera centrado en Halo 4 no habría existido Halo Reach y Halo 3 ODST me encantaría que me dejaras en los comentarios cómo piensas tú que habría sido Halo 4 por Bungie y qué piensas al respecto de todo lo sucedido con Bungie y Microsoft y sus últimos juegos aquí estarán apareciendo los mejores comentarios del video pasado muchas gracias por sus opiniones y recuerda que si quieres parecer en el siguiente video deja tu comentario aquí abajo esto es todo por el momento no olvides seguirme en Twitter y Facebook los links están en la descripción si te gustó el video deja tu like ya que eso me motiva muchísimo a seguir subiendo todo este contenido suscríbete si aún no lo has hecho y checa todo el contenido que hay en el canal ya sabes que soy tu amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!